Cualquier campo magnético interfiere en la aguja desviándola respecto al norte magnético. Este ángulo formado entre la dirección del norte magnético y el norte de la aguja, o sea, este ángulo, se llama desvío y se representa por la letra griega delta. Dependiendo hacia dónde se produce el desvío respecto al norte magnético, podrá ser positivo en caso del este o negativo si se desvía hacia el oeste. Por ejemplo, en este caso, se ha desviado hacia el este, sería positivo. Y en este caso, se ha desviado hacia el oeste, sería negativo. La corrección total es el ángulo que existe entre el norte magnético y el norte de aguja. Siendo su fórmula corrección total es igual a declinación magnética más desvío de aguja. Vamos a calcular la corrección total de un lugar con declinación magnética 6 grados oeste con un desvío de aguja 3 grados oeste. Corrección total es igual a la declinación magnética más el desvío de aguja. La declinación magnética es 6 grados oeste menos 6 más el desvío de aguja que son 3 grados oeste. Resulta ser menos 6 más 3, lo que es lo mismo, a menos 3 grados. Siendo 3 grados oeste la corrección total. Si nos proporcionan la corrección total y el desvío de aguja, deberíamos de obtener la declinación magnética. La fórmula sería declinación magnética es igual a corrección total menos desvío de aguja. Por ejemplo, si nos dicen que la corrección total es de 7 grados oeste y el desvío de aguja de 3 grados oeste, vamos a calcularlo. Desvío magnético es igual a corrección total menos desvío de aguja. Corrección total 7 grados oeste menos 7 menos desvío de aguja 3 grados este menos y más es menos obtenemos una declinación magnética de menos 10 grados, lo que es lo mismo, a 10 grados oeste. Y si nos piden que hallemos el desvío de aguja, la fórmula sería desvío de aguja es igual a corrección total menos declinación magnética. Por ejemplo, si nos dan una corrección total de 5 grados este y una declinación magnética de 3 grados oeste sería desvío de aguja es igual a corrección total 5 grados este menos declinación magnética que son 3 grados oeste la fórmula sería 5 menos y menos es más por lo que tendríamos por lo que tendríamos 8 grados diríamos que el desvío de aguja es de 8 grados este